Gente, os recuerdo que la tienda de juegos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin sangre que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y lo agradezco un montón ya sabéis chicos, usa el código sin sangre Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y os traigo un nuevo desafío de dispara y pinta este desafío tenemos que pintar lo que viene siendo grafitis en tres gasolineras diferentes aquí encontramos la primera que se encuentra en Parque Placentero justamente en este lugar chicos y bueno pues iré a pintar un graffiti por aquí, imagino y se compraría la primera parte del desafío vamos a la siguiente gasolinerera la siguiente gasolinerera gente la encontramos justamente al lado de Parque Placentero ya tenemos aquí la de Parque Placentero, aquí justamente tendremos la segunda gasolinerera chicos así que nada más que tenemos que llegar aquí y hacer un nuevo graffiti ya tendremos completado la segunda parte del desafío, nos queda solamente una gasolinerera más y por último chicos la última de las gasolineras la encontramos justamente al lado de Terraciaje Afortunado será justamente aquí arriba el lugar chicos y hacemos lo que viene siendo el graffiti gente que pasa si por algún caso estas gasolineras no funcionan tenemos otra gasolineras aquí que tenemos aquí una gasolineras bastante grande justamente en este lugar de aquí vale tenemos ahí otra gasolineras y luego en oasis sustentoso chicos tenemos justamente aquí otra gasolineras así que serían estas las 5 gasolineras que encontramos en el mapa espero chicos que os sirva el vídeo, ya sabéis reventad ese botón de la que si es así suscribiros a lo que no estéis y ya sabéis gente usa siempre en la tienda de objetos de Fortnite el código sin sangre, nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra, chao chao, cuídense y ya sabéis